creed en sus profetas sábado 9 de julio 2022 deuteronomio 24 una ley sobre el divorcio si un hombre toma una mujer y se casa con ella y sucede que ella no le agrada por haber el hallado en ella alguna cosa vergonzosa le escribirá una carta de divorcio la entregará en su mano y la despedirá de su casa salida ella de su casa podrá ir y casarse con otro hombre si este hombre la llega a aborrecer le escribe una carta de divorcio la entrega en su mano la despide de su casa o si muere este hombre que la tomó por mujer entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer después que ella fue amansillada porque esto sería una abominación delante del señor no has de traer pecado a la tierra que el señor tu dios te da por heredad qué hacer en diversas situaciones si un hombre ha tomado recientemente esposa no irá al ejército ni se le impondrá ninguna obligación estará libre en su casa durante un año para alegrar a su mujer que tomó no tomarás en prenda la piedra de molino ni la inferior ni la superior porque ello sería tomar en prenda la vida misma si se descubre que alguien ha raptado alguno de sus hermanos los hijos de israel y lo ha tratado brutalmente o lo ha vendido ese ladrón morirá así quitarás el mal de en medio de ti ten cuidado de la plaga de la lepra observando diligentemente y haciendo conforme a todo lo que les enseñen los sacerdotes levitas tendrán cuidado de actuar como yo los he mandado acuérdate de lo que el señor tu dios hizo a maría en el camino cuando salieron de egipto cuando des a tu prójimo algún préstamo no entres en su casa para tomarle prenda te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará fuera la prenda y si es hombre pobre no pases la noche con su prenda sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que se acueste con su ropa y te bendiga y te será contado por justicia delante del señor tu dios no explotes al jornalero pobre y necesitado tanto de entre tus hermanos como de entre los forasteros que estén en tu tierra en tus ciudades en su día le dará su jornal no se ponga el sol antes de que se lo des pues él es pobre y su alma lo espera con ansiedad no sea que él clame al señor contra ti y en ti se haya dado pecado los padres no serán muertos por culpa de los hijos ni los hijos serán muertos por culpa de los padres sino que cada cual será muerto por su propio pecado no torcerás el derecho del forastero del huérfano ni tomarás en prenda la ropa de la viuda más bien acuérdate de que fuiste esclavo y que de allí te rescató el señor tu dios por eso yo te mando que hagas esto cuando sigues tu mies en tu campo y olvides en el campo una gavilla no regresarás para tomarla será para el forastero para el huérfano y para la viuda a fin de que el señor tu dios te bendiga en toda la obra de tus manos cuando varés tu olivo no vuelvas a golpearlo detrás de ti será para el forastero para el huérfano y para la viuda cuando bendimias tu viña no la rebusques será para el forastero para el huérfano y para la viuda acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de egipto por eso yo te mando que hagas esto servicio cristiano capítulo 24 requisitos para el servicio cristiano eficaz nuestro dios es muy misericordioso lleno de compasión y razonable en todos sus requerimientos él no pretende que sigamos una conducta que resultará en la pérdida de nuestra salud o el debilitamiento de nuestras facultades mentales no quiere que trabajemos bajo presión y tensión hasta que quedemos exhaustos y suframos de postración nerviosa el señor nos ha dado el uso de la razón y espera que obremos en armonía con ella y actuemos según las leyes de la vida implantadas en nosotros obedeciéndolas a fin de que podamos tener una organización bien equilibrada un día sigue a otro y cada día trae consigo sus responsabilidades y deberes pero el trabajo de mañana no ha de entrar en el día de hoy los obreros que trabajan en la causa de dios han de sentir cuán sagrado es el carácter de esa obra y han de prepararse para la obra de mañana haciendo hoy un juicioso empleo de sus facultades reposo y reflexión los discípulos de jesús necesitaron que se les enseñara a trabajar y descansar hay necesidad hoy en día de que los obreros escogidos de dios oigan el mandato de cristo de apartarse y reposar un poco muchas vidas preciosas se han sacrificado innecesariamente por descuidar este mandato aunque la mies es mucha y los obreros pocos nada se gana con sacrificar la salud y la vida hay muchos obreros débiles y gastados que se sienten profundamente desanimados cuando consideran lo que hay para hacer y cuán poco pueden realizar ellos cuánto anhelan tener más fuerzas físicas para poder efectuar más pero es a estos a quienes jesús dice venid vosotros aparte al lugar desierto y reposado un poco la vida cristiana no está constituida de actividad incesante ni de continua meditación los cristianos deben trabajar fervorosamente por la salvación de los perdidos pero también han de tomarse tiempo para la meditación la oración y el estudio de la palabra de dios de nada sirve estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación porque de esta manera se descuida la piedad personal y las facultades de la mente y el cuerpo sufren menos cabo todos los que están en la escuela de dios necesitan de la hora tranquila para la meditación a solas consigo mismos con la naturaleza y con dios en ellos tienen que manifestarse una vida que en nada se armoniza con el mundo sus costumbres o sus prácticas necesitan pues experiencia personal en adquirir el conocimiento de la voluntad de dios cada uno de nosotros tiene que oírlo a él hablar a nuestro corazón cuando toda otra voz calla y tranquilos en su presencia esperamos el silencio del alma hace más perceptible la voz de dios él nos dice estad quietos y conoced que yo soy dios esta es la preparación efectiva para todo trabajo por dios en medio de la tareada muchedumbre y de la atención de las intensas actividades de la vida el que así se refresca se verá envuelto en un ambiente de luz y paz recibirá una nueva provisión de fuerza física y mental su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres